Hello, hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Cereadictos, hoy con Daniel Spellbound, la primera temporada del tercer capítulo que se llama The Cheat Code. Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior, denle por acá y recuerden que si no quieren escuchar spoilers, también en el video, ya. Bueno, resulta que están buscando cosas de magia, Daniel y el cerdo, y entonces le dice al cerdo, bueno, empieza a oler que tú hueles la magia, huele los grafitis. Y le dice, no, pero qué, voy a estar metiendo la nariz ahí, no sé qué, hasta que al final lo convence, y empezó a oler, entonces sí, sí, huele, no, esto huele a cerveza y a vómito y a pipí, y esto huele no sé qué, entonces todos olían a pipí. Entonces uno dice, epa, pero este sí huele a magia y a pipí, y entonces cuando lo veas, bueno, quédate aquí, no te muevas, y entonces viene y sale corriendo y se corre contra el grafiti y desaparece. Y entonces el cerdo dice, no, como que yo también tengo que ir, y entonces va, y va también, y se ve como cae en una cosa, como que un tubo ahí increíble, y cae en un mundo de grafiti, una cosa así loca, y empieza a caminar por ahí, lo encuentra, y dice, no, lo agarra, no, escóndete, que no te vean las hadas, oh, las hadas. Y se le cambian los ojos de color, se pone, las hadas son hermosas, yo he visto las comiquitas y no sé qué, y tal. Y dice, no, 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 pero que no te vean y tal, entonces, bueno, quédate aquí, sí, sí, pero igualito no le hace caso. Entonces va Daniel a buscar en una fuente rosada que había ahí, agarra ese líquido, y ahí justo se cae el cerdo, y todas las hadas se voltean, son como unos gnomos chiquiticos, pero feos. Y te dice, ah, ustedes no son bonitas, no sé qué, y entonces empiezan a rodearlos, no sé qué, y entonces empiezan a correr, y logran salir por el mismo grafiti, y él logra pintar el grafiti de vuelta, entonces no logran salir las hadas. Entonces van a un sitio que se llama el cheat code, que es como un bar donde van todos los trackers, los mejores trackers del mundo. Y tú le decís, ¿qué haces tú aquí? Entonces, ajá, ajá, muy gracioso. Y entonces pasan por un lugar que cuando lo pisan dicen qué son, y entonces al otro y que, no, medio, medio gnomos, y no sé qué. Y cuando pone él, dice human, dice humano. Y cuando pasa el cerdo, también dice human, y dice, ah, tú eres humano, pero ¿cómo vas a ser? Y dice, sí, ¿tú qué crees? Que yo nací en un lugar como de un chiquero con todos los cerdos, y un día empecé a hablar, y ya le dice, bueno, sí, yo lo pensé, no, es que a mí me embrujaron con esto, no sé qué. Bueno, ¿y no quieres ser humano? Claro que quiero ser, pero no se puede revertir. Y le dice, bueno, pero tenemos que buscar, capaz sí se puede revertir. Y no, se puede, ojalá se pudiera, no sé qué. Bueno, va a hablar con el dueño del bar, este Daniel, y le dice que él tiene, ¿cómo que se llama? Esencia de, o como sea que se llame, de hada, y que por eso le puede dar un código de no sé qué, y tal, y unas armas. Sí, claro que sí, no sé qué, entonces se lo prepara todo, pero después cuando él le muestra, le dice que eso era muy poquito, que necesitaba buscar más, y entonces al final le dice, bueno, vamos a jugar un juego, el juego que tú quieras, y le dices, o sea, el juego yo lo elijo, pero si yo gano, me quedo con el, con el, ¿cómo es que se llama? El cuaderno de notas de tu papá, porque el cerdo había dicho de que ahí había muchas notas sobre el huevo de grifo, y si tú ganas te quedas con todas las armas y las cosas gratis. Ah, bueno, está bien. Y entonces el juego que elige es el del baile, y entonces este, Daniel es el único que no le gusta y tal, y entonces le dice, yo puedo, yo puedo hacerlo, le dice el cerdo, ¿podemos cambiar? Entonces sale otro que al parecer es el mejor tracker del mundo, dice, claro que sí, con el código de tracker puedes elegir a quién lo hace. Entonces, ok, lo voy a hacer yo, entonces lo hace él, y lo hace súper bien, y gana como que yo qué sé, 90 mil puntos, una cosa así, espectacular. Pero luego sale el dueño del bar de ahí, y resulta que siempre lo veían de la cintura para arriba, y era un tipo, pero abajo era una, una araña, entonces era que si una spider centauro, una cosa así, una cosa loquísima, qué horror, no sé qué, y tal. Entonces lo hace súper bien, y la cosa llega como que casi a un millón, y dices, no, no puede ser, no, me ganaste, sí, ahora me voy a quedar con todo. Entonces cuando le agarra el libro, ve que no tiene nada, me engañaste, que no tiene nada, no sé qué, claro que sí, mira. Entonces, el tracker, el mejor tracker del mundo, dice, ah, claro, eso debe tener un hechizo de, un hechizo de herencia, de que solamente los, los que son de tu familia lo pueden ver. Dices, ah, sí, tu padre era una persona muy inteligente. Entonces, ah, tú lo conociste, y en eso cuando le preguntan, todos se convierten como en oro. Y entonces, bueno, ¿qué pasa? De todos menos él. Hasta el cochinito se convierte. Y entonces en eso se ve alguien que entra y se para en el lugar que lo reconoce, y entonces dice el nombre del malo y dice que es alquimista, y ahí se acaba. ¿Qué tal? Vamos a ver qué le hace. Dejen su comentario abajo para saber qué les pareció este capítulo, qué capítulo, qué serie quieren que les comente. Dejen su like y suscríbanse. Hasta luego. Dejen su like y suscríbete.